El Babieca se encuentra en el bonito pueblo medieval de Medinaceli, a solo 5 minutos de la autopista A2, alejado del bullicio. Podrá cenar en el restaurante del Babieca, que sirve platos tradicionales de gran calidad, presentados de manera creativa y original. Las confortables habitaciones del Babieca están equipadas con cuarto de baño completo. Disponen de aire acondicionado, calefacción y televisión con reproductor de DVD, para que pueda ver películas. Además, aproveche al máximo la conexión inalámbrica a internet, gratuita, para consultar su correo electrónico y buscar información turística. Se trata de un lugar encantador para estancias de negocios o de placer. Deja tu opinión sobre este establecimiento, en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.